Ahí está, ¿cómo están amigos de YouTube? Bueno, aquí van a hacer un solo tiro. Un solo tiro, vamos a ver cómo le va a mi tío de si le dan un solo tiro. Pero dele solo a las grandes, no le den ni a cereza ni a manzana. Dele a las buenas, con las que ganan. Si le sale a cereza igual, lo que ganan son dos. ¿Pues más? Dele de aquí, o sea, de sandía a naranja, ni a cereza ni a manzana. Coco, naranja, de la otra vez. Y ahí está, uy, miren eso, cuatro abar. ¡Buena! Cuarenta ganó, dos dólares se llevó en el primer tiro. Pónganlo, páselo para el otro lado para que pueda seguir jugando. Ahí está, cuarenta, ya tiene dos dólares ahí. A bar no le dé ya, a bar ya no le dé. Póngale aquí, ya este, porque... Póngale este de acá, este de acá. Y ya, cereza ahí. Y las demás a estas dos. Y ahí sí. Uy, imagínense que ahí le salgan una buena fruta. Se lleven unos premiazos. Quince se llevan, bueno. Setenta y cinco centavos. Lo bueno es que no fue cereza. Ahí está, ahí está. Tiene que llevarse un setenta y siete a una estrellita. Y no se llevó nada, no puede ser. Señor pierde todo su dinero a la maquinita. No, 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 no. Vale. Vamos a ver cómo le va. ¡Buenas! istas 77, pasalo, pasalo, jugar nomas es. No, no, yo no quiero perder. No cobro nomas, no puede ser. Mily, ¿tú vas a jugar? Dame 25, déjame, no, 50 déjame Dale Mimi, tú puedes, tú puedes Vamos a ver si la gran Mimi gana o pierde, veamos, no sé qué tal dirá la gran Mimi Todos apoyan a la gran Mimi Todos apoyando a la mejor jugadora Dale a Coco, una Coco, una Coco Una Coco y una Naran Sí, te queda un crédito Dale, dale Mimi, tú puedes Dos Pide contacto No, no puede ser Pide contacto Voy a hacer el último tiro, yo un solo tiro le voy a dar Vamos con un solo tiro Vamos a darle Vamos a darle muchachos, el último tiro a ver qué tal nos va Vamos a ver mi llave, mi llavecita, mi llavesota Mi llavecita, mi candado, lo que tú quieras, vamos a darle Siete, ocho, nueve, vamos a darle Diez Tú, Mimi, te cabras a la bambina Ahí está Tres, tres, uno, dos, uno Vamos, vamos muchachos Empieza la chenoa, la canoa Chenoa, la canoa Vamos, chenoa, la canoa Tú puedes No Me toca No puede ser, muchacho Ahí le va Chippy Vamos, vamos Chippy Vamos Chippy Vamos Chippy Vamos Chippy, tú puedes Todos confiamos en ti, Chippy Vamos, vamos Vamos, vamos Chippy Todos confiamos en ti ¿Cuántas rueditas? Cerecitas Si no me equivoco Cinco Mira, dale uno No, a bar no le de Solo no le de a bar Hazme caso Aquí no sale bar casi 77 y sandía Veamos si lo va a ganar Yo cuando te hago caso Ya, pero yo voy a ganar Nada Manzanita Vamos, vamos, vamos Chippy Todos confiamos en ti Todos los que te están viendo Confían en ti, muchachos Últimas cinco Seis Dale Chippy, dale Sandía ¿Cuál salió ahorita? 77 77 Vamos, vamos, vamos Nada, muchachos Cereza Va a jugar la última, amigo Joder, en el último tiro, amigo Que vemos ya Y aquí se termina el video, muchachos Bueno, bueno Le dio a las tres y media Vamos a ver qué tal le va ¿Qué salió? No, 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 no Le vamos a hacer volver a ganar Vamos, ponle a jugar, ponle a jugar No Le vamos a hacer volver a ganar, muchachos Vamos a ver Se lo dije, muchachos Ya, ya, no, no, no No, ahí ponle para acá, ya No, 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 no Imagínense que la tenemos aquí La tenemos aquí La tenemos aquí La tenemos aquí Esto es mi dinero Bueno, igual le hicimos ganar Dos más de lo que iba a ganar, muchachos Así que así la hacemos ganar a la gente Ya te lo saben, muchachos Si les gustó el video, denle like Suscríbanse, amigos Y, bueno, vamos a ver este último tiro Y otro más Que yo sí se lo voy a ayudar Último tiro, último tiro, último tiro Ponle a estas tres de aquí No, dos Esta dos Esta dos Y esta dos Este es el tiro de la retirada Se va a ir con el bar, muchachos Se va a ir con el bar, muchachos Vamos, 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 vamos Nada, no puede ser, amigos Bueno, si les gustó el video Ya saben, denle like Suscríbanse Y hasta la próxima, amigos Chau, 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 chau